No existe un momento del día En que puedo apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Una bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú También No Más allá De tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Yo estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Me Phone ¡Aaaah! 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 Ni tú Ya nada me consuela Cravar Si no estás tú También, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, no, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo. ¡Gracias!